1-1, lo han desunido ok 1-1, lo han desunido ok 1-1, lo han desunido 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 Gracias. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí se escuchan? Ok. Vaya. Vamos a esperar. Falta todavía... Falta un estudiante para iniciar la clase. Ya que... Vamos a esperar un momento. De acuerdo. Sí. Gracias. Buenas noches, vamos iniciando la clase. Pues ya tenemos el mínimo de estudiantes necesarios, ¿verdad, Mauricio? Podemos iniciar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, para todos, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que estamos nuevamente iniciando la semana, pero sin embargo hay un compromiso, ¿verdad?, con nuestro conocimiento, con nuestras habilidades técnicas, con nuestro futuro. Y es importante, ¿sí? Es importante que cada uno de ustedes mire este curso como una oportunidad, como una estrategia de superación, ¿sí? Recuerden que la parte digital, pues, va cambiando, va evolucionando y nosotros también tenemos que ir actualizándonos. Así como decía Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, ¿verdad?, la naturaleza va evolucionando, va cambiando, va mutándose, va transformándose por causa y efecto y nosotros también somos parte de esa naturaleza, ¿sí? Bueno, vamos a pasar listas en lo que se van incorporando los demás compañeros para avanzar, ¿sí? Voy mencionando su nombre y me confirma si se encuentran, ¿ok? Alexa Demir Rodríguez Martínez, ¿se encuentra por acá? Ok, todavía no, no, no se ha conectado. Andrea Sofía Castro Ibarra. Presente. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Mora. Presente. Ok. Brandon Hardy Quesada Rivera. Brandon Hardy Quesada Rivera. Ok. Claudia Ivania Salazar. Presente. Ok. Daisy Marisela Dominguez Orantes. Hola, aquí estoy. Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel. Presente. Ok. Elba Raquel Muguía Ramírez. Elba Raquel Muguía de Ramírez. Ok, no ha venido, pero esperamos que vuelva en otro momento. Franklin Josué Ortiz Benítez. Presente. Ok. Gabriel Elizabeth Martín Enbojorquez. Gabriel Elizabeth Martín Enbojorquez. Creo que no, no se ha conectado, pero ya va a venir por acá. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Ok. Se va conectando. Hazel Alexandra Meléndez Cardona. Hazel Alexandra Meléndez Cardona. Ok. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Y Dalia Margarita López Sargueta. Y Dalia, ok. Aquí ya le tomo la nota a la asistencia. Jaime Salvador Hueso Elías. Hola, hola. Buenas noches a todos. Presente. Excelente. Gracias, compañero. José Alexi Rodríguez Hernández. Gracias. José Alexis Rodríguez Hernández. Ok. Compañero de Dalia, no se preocupe. Ya le tomamos lista acá. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Ok. Presente. Ok. Ya tomamos nota. María Rosibel Hernández Benítez. Buenas noches. Presente. Ok. Melisa Abigail Hernández Sosa. Melisa Abigail. Ok. Sara Patricia Barrio Escarballo. Buenas noches. Presente. Ok. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Presente. Ok. Y Yaritza Marbella Torres Urbina. Presente. Ok. Por acá. Bueno. Ya tomamos lista. Sí. Bueno. El día de ayer estábamos haciendo un análisis, ¿verdad? Bastante completo con respecto a las, a la teoría, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué estábamos viendo el día de ayer? Si se recuerda, compañera Claudia Ivania Salazar Argueta, ¿qué estuvimos abordando? ¿Sí? Voy a activar el micrófono. Lo, lo que estuvimos hablando ayer es sobre las aplicaciones en las que podemos darle mejor calidad a las fotografías para poderlas publicar en nuestros feeds. Ok. ¿Qué le gustó de la clase de ayer? ¿O qué se recuerda, compañera? Es que la que más me gustó fue el Adobe Photoshop. Porque queda bastante nítida la, la, la imagen. Y es súper fácil. Sí. Así como lo explicó usted, se ve bien fácil. Ajá. Sí, digamos, hasta cierto punto, si tiene los fundamentos, es fácil. Cualquier cosa, ¿sí? Sí. Ok. Excelente. Compañera Daisy, ¿qué estuvimos abordando el día de ayer? Haciendo una breve síntesis argumentativa. Adelante. Le escuchamos. Hola. Bueno, aprendimos a seleccionar las imágenes para dar una mejor presentación en la calidad. Así como la iluminación, que no se vean borrosas, que tengan una... Composición bastante buena para darle buena impresión al cliente de que no son... Que de lo que estamos presentando es algo real, ¿verdad? Y algo que en verdad, este... Nos ayuda a poder tener una presentación y confiabilidad ante los clientes que podamos tener. Ok. Correcto. Vale. Entonces, es importante eso, ¿sí? Es importante la parte visual, ¿sí? Recuerden que si ustedes van a trabajar ya sea en la parte digital, en la parte de manejando redes sociales, ¿verdad? Como Instagram. Entonces, la parte creativa se vuelve algo importante. Recuerden que hay dos formas, les decía ayer. Una es utilizando una aplicación de escritorio, ¿verdad? O un programa, un binario, un archivo binario, un punto exe. Y la otra es utilizando la aplicación, ¿sí? Una aplicación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo les digo que el que es creativo en cualquier escenario va a poder hacer cosas interesantes, ¿sí? Pero, recuerden que yo siempre les decía, tienen que comprender, tienen que aplicar los fundamentos. Si nosotros nos basamos en los fundamentos, nosotros vamos a poder llegar a públicos bastante estratégicos y eso, pues, nos da una ventaja colaborativa para el mercado, ¿ok? Entonces, bueno. Visualiza mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, acá vamos a irnos al manual, ¿verdad? De la sesión, ¿verdad? El día de ayer estábamos hablando de las imágenes y videos de alta calidad. Les hablaba también de Péxel, ¿verdad? Péxel es una plataforma de videos, ¿sí? Entonces, hay videos de uso gratuito y hay videos, como les digo, ya de pago, ¿verdad? Sí, pero cuando nosotros tenemos que hacer un fin comercial, ¿sí? Nosotros tenemos que comprar o hacer nuestro propio material, ¿sí? Primera recomendación. Otra cosa, por ejemplo, que se hace, ¿verdad? En honor a las personas, a los derechos de autor y a la propiedad intelectual, a los derechos patrimoniales, es dar crédito a quien creó ese video, ¿sí? Por ejemplo, en las tesis en las universidades, ¿verdad? Hay citas bibliográficas que se hacen con normas APA. Es como un estándar, ¿sí? Que el día de mañana dicen, ah, es que a mí me copiaron y no me dieron el crédito. Entonces, eso, pues, no es recomendado, ¿sí? Y es bien, bien, bien importante eso, ¿sí? Incluso hay otras clases donde vamos a abordar un poco más esto de la parte de video o los videos y la parte estratégica, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando de la parte estratégica, la calidad. Y ahora, pues, nos vamos a enfocar en el tema de uso de elementos visuales como emoji, gif y sticker, ¿sí? Entonces, esto, para eso vamos a ocupar la herramienta, ¿verdad? De ChavGPT, ¿verdad? Que es una herramienta, ¿verdad? De marketing 5.0. Pues, incluso Phil Kotler lo dice en sus importantes libros, temas científicos. Y quiero que ustedes, ¿verdad? Lo miren con discernimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a colocar por acá. Solo voy a mover este menú. Permítanme. Voy a mover algo por acá, ¿sí? Entonces, acá yo le voy a tirar, voy a hacer un Pro Engineering. Entonces, yo quiero saber un poco de la historia. Vamos a ver. Historia de quién creó en las redes sociales... ¿Y qué significa? ¿Y qué significa los... ¿Sí? Aquí le voy a poner los... Emoji, gif, ¿ok? Entonces, acá le voy a decir actuar... Actuar como... Un publicista... De... 50 años de experiencia... Y de escribir... Una breve historia, ¿sí? Porque si nosotros... Queremos entender algo, tenemos que entender la historia, ¿sí? ¿Por qué la historia? Porque incluso en historia tenemos mucho conocimiento, ¿sí? Incluso el pasado, el presente y el futuro dicen que están conectados, ¿ya? Pero eso es algo filosófico. Pero acá necesitamos algo práctico, ¿sí? Entonces, la revolución, ¿verdad? Vamos a ver qué dice desde los años 90, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, la era digital, ahora estamos en la tercera revolución, dicen uno. Otros dicen que estamos en la cuarta, pero ahorita está hasta la quinta revolución, ¿sí? Algunos conceptos, ¿verdad? Técnicos, ¿verdad? Entonces, las redes sociales son parte de nuestro estilo diario, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, para los compañeros, vea, que antes usaban MySpace, esta era una red social increíble, esto era como el Facebook de los 90. Yo incluso me recuerdo que todos, o sea, en los ciberes, vea, íbamos a ver el MySpace, íbamos a ver los comentarios, de ahí teníamos a HiFi, que esa era otra red social muy interesante. Entonces, por ahí viene la historia, ¿sí? Con las empresas digitales, las startups, que iban promocionando estos conceptos y también la parte de la interacción, ¿sí? Entonces, recuerden que yo siempre les he dicho, la parte, todo lo que tiene que ver con marketing digital, no está ajeno, ¿verdad? Al conocimiento científico, sino que es parte de una, o se complementa con la ciencia, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, profe, pero, ¿por qué la gente manda tantos stickers? ¿Por qué la gente usa esto? Yo le digo, sencillo, psicología Freud, psicología Jung, psicología Goleman. Entonces, cuando, si usted quiere entender por qué el mundo es como es, es la psicología. Hay buenos fundamentos, ¿sí? Le hace los libros de Freud, los libros de Jung. Entonces, yo quiero transmitir, si yo, por ejemplo, soy un influencer, ¿sí? Si yo soy una persona, una marca digital, entonces, yo quiero que la gente me entienda. Es como si usted está en un cantón, en una comunidad, está en la ciudad. Usted tiene que expresarse, ¿sí? Entonces, y la expresión es verdad. Nosotros nos expresamos a través de las emociones, a través de los sentimientos, ¿sí? Incluso, un simple video de 30 segundos, que ahora pues hay videos más cortos de 30 segundos, un micro learning, así como le llamamos en esa tendencia global, eso puede causar, por causa y efecto, un impacto increíble para cambiar el pensamiento, la sociedad, para transformarlo. Y ustedes se tienen que expresarse, ¿sí? Entonces, usar emoji, gif, sticker, da a conocer que usted está aplicando psicología, ¿sí? Usted está expresándose con psicología de Freud, psicología Jung, ¿sí? De Goleman, ¿sí? Entonces, algo que a mí me enseñaron los psicólogos, y lo afirmo todavía, y no dudo de ese término, son que las emociones son fluctuantes. A veces una emoción puede durar poco, ¿sí? Pero los sentimientos es algo que es más duradero, ¿sí? Entonces, cuando usted trabaje para un tercero, trabaje para usted mismo, entonces yo les digo, siempre ustedes traten de ser ustedes mismos, ¿sí? No tenga una doble personalidad. Incluso yo tengo un amigo que se los mostré en una clase, Salvador Aponte, hay una canción de la Tracalosa de Monterrey que se llama Doble, Doble Vida se llama, se lo recomiendo. Entonces, el punto es que no sean alguien que, o sea, que no son verdad, ¿sí? Porque muchas personas dicen, en la calle son una cosa, pero en la casa son otra. En la escuela, entonces, siempre va a estar esa contradicción, ¿verdad? Entonces, yo les digo, una marca digital tiene que tener concordancia, ¿sí? A través de lo que es y de lo que hace, ¿sí? Si usted dice, ah, es que usted es fitness, ¿sí? Entonces, trate de mantener o trate de replicar eso, o sea, lo que usted habla, eso dice. Porque las redes sociales, algo que sí tiene un efecto es que ustedes van a tener que, con la misma vara que están midiendo, con esa misma vara los van a medir, ¿sí? Entonces, es algo complicado, pero complejo, pero como les digo, hay muchas personas que, me decía una estudiante que es influencer, me decía, no, es que mire, es que hay una red social, me miro bien callada, pero no, yo soy bien atlantina, ¿sí? Entonces, yo le digo, está bien, ¿sí? Y es respetable. Entonces, haciendo como énfasis en ello, entonces, al hablar, como les digo, de estos elementos, ya voy a transmitir la pantalla, no crean, hoy sí, ya, ya configuré, ¿verdad? Por ahí el teléfono. Entonces, es que nosotros nos comunicamos, ¿sí? Entonces, desde la antigüedad, nosotros nos venimos, hay una segmentación, ¿sí? Entonces, usted se siente bien con su tribu, ¿sí? Con las personas que hablan su misma retórica, con las personas que le gustan las novelas, por ejemplo, mira, ¿y qué pasó? Ya viste la novela, la Rosa Evalupe, mira que, la amarillita, tal cosa, ¿sí? Ah, mira, ya viste la película, la nueva película de música, ¿sí? Entonces, nosotros nos, o sea, tenemos bastante afinidad con las personas y nos llevamos bien con las personas que entienden y les gusta lo mismo que a nosotros. Entonces, los stickers son como otro concepto, ¿verdad? O sea, complementarios son pequeñas tribus, ¿sí? Yo me conecto e incluso colecciono stickers. Ahora les mandé unos stickers por ahí al grupo, ¿sí? Entonces, los gatos, o sea, a mí me gustan los gatos, pero no para tenerlos, ¿sí? Sí me gustan, ¿verdad? Como especie, ¿verdad? Que hace equilibrio en el planeta, pero no para tenerlos, ¿sí? Pero el punto es que yo genero empatía con esa imagen que yo envío, ¿sí? Alguna persona, ¡ay, qué bonito, mira los gatitos! Entonces, ella se conecta a mi mundo, a mi tribu, ¿sí? Entonces, si tenemos empatía, si tenemos respeto, si tenemos conciencia, si tenemos empoderamiento creativo, entonces, usted se gana automáticamente la confianza de la otra persona por la empatía, ¿sí? ¡Ay, qué bonito el gatito, mira qué bonito! Entonces, eso crea como un sentido de pertenencia. ¡Ah, él es de mi tribu, ¿sí? Entonces, y también, ahora, ¿verdad? En las redes sociales, ¿verdad? Mucha gente se burla, ¿sí? Se burla no es por algo malo, no. Es algo que viene existiendo desde tiempos inmemorables, ¿sí? Entonces, cuando una persona, usted vea un argumento, esté vendiendo y se burla, yo les digo, la mejor herramienta de lo que puedes hacer no es burlarte a la otra persona, no. Tienes que hacer una argumentación increíble, que lo atomice el argumento y lo deje inválido, o sea, lo deje, o sea, inválido, ¿sí? Entonces, eso es por cuestión, y la gente se burla a través de los gifs, ¿sí? Entonces, en la parte estratégica tenemos algo bien importante, ¿sí? El humor, ¿sí? Usted puede decir, con mucho respeto, tu argumento es un poquito diferente, creo que está un poquito a los ochenta, pero, sin embargo, es importante. Yo no estoy criticándolo, solo te estoy diciendo que está ambiguo, pero te comento que hay esta otra herramienta, que es lo nuevo, ¿sí? Que es la herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es envolver el argumento y dar otro contraargumento. Entonces, cuando choca un argumento con otro argumento, surge una síntesis. Esto, pues, muchas personas le llaman el discernimiento de la conciencia digital. Otras personas le llaman el choque de la tesis y la antítesis. Y cuando surge esos dos choques, la gente toma conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ya se han dado cuenta en las redes sociales, se pelea la gente, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, gana las autoridades morales, ¿sí? Que tenga la autoridad moral, ¿sí? Y la autoridad de conocimiento. Si ustedes me dicen, ¿el profe tiene autoridad de conocimiento? Ya lo están pensando. ¿Qué vale eso que están pensando ahorita, ¿sí? Entonces, eso lo ganamos porque ustedes ahorita están viendo mi argumentación. Si ustedes miran, ven que cruzo las manos, ven que la hago así, ven que la hago acá. Ah, entonces, esto es parte de mi estilo de argumentar. Entonces, tal vez ustedes no se aburren o de repente les digo, mira, tal cosa. Entonces, es parte de mi estrategia o de repente ven que a veces les hablo algo, por ejemplo, miren que están caros los frijoles, ya ven que... Entonces, eso es parte de mi estrategia, de cómo me comunico. Y no es algo que yo lo esté imitando, no. Así soy, ¿sí? Entonces, así, como publicista, me acostumbraron a improvisar, a crear cosas de la nada. Me decían, vaya, crea esto. Yo no sé cómo va a ser. Me tocaba leer, incluso hasta he hecho varios personajes, ¿verdad? En agencias, desde unas voces de patogón, el de esto y lo otro, hasta comedia, de todo. Porque la creatividad me da eso, ¿sí? Vaya, ahora voy por acá, ¿sí? Voy a transmitir, permítanme la pantalla. Voy a activar. Les quiero enseñar lo de los stickers, ¿verdad? ¿Sí? Si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar con la praxis, ¿sí? Recuerden que la comunicación, la parte estratégica, está relacionada con nuestros cinco sentidos, ¿sí? Si nosotros, cuando alguien me dice, profe, ¿y es verdad que este curso funciona? Yo les digo, depende, depende, pues, de la persona verde, ¿sí? Entonces, si algo para algunas personas dicen que, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que la educación virtual no funciona, es que eso no sirve, ves mejor lo presencial, yo les digo, sencillo, te voy a argumentar. ¿Cómo se desarrolla los cinco sentidos? A través de lo que mira, a través de lo que piensa, a través de lo que toca, lo que escucha, lo que le dice, lo que le cuenta. Entonces, si nosotros practicamos, principio de psicología, los cinco sentidos, usted está adquiriendo y está desarrollando, ¿sí? Nosotros aprendemos con los cinco sentidos estratégicamente, ¿sí? Entonces, y eso, y la práctica, como les digo, yo ya les estoy dando herramientas, les estoy dando caminos, yo les digo, pónganlo en práctica, ¿sí? Pongan en práctica esta herramienta. Ya les di el nombre. Entonces, ustedes tienen que poner de su parte, ¿sí? Investigar por su cuenta, ¿verdad? Tener criterio propio, discernir la información y la idea es que ustedes, pues, se sientan conformes, ¿verdad? Y la idea, como les digo, porque muchos dicen, no, es que el profesor no da bien la clase, no. Yo doy bien la clase, entonces, la comprensión, yo siempre les pregunto, ¿comprendieron? Vale, dame un ejemplo. Hagamos esto. Aquí, yo les doy los ejemplos, entonces, ustedes tienen que validar ese proceso por sí mismos, ¿sí? Si usted vive su propia experiencia, así se los digo. Vamos a tener buenos resultados, ¿ok? Vaya, me avisa si visualizan mi pantalla, ¿verdad? Estoy en LinkedIn, no, perdón, en Instagram, ¿sí? Sí, sí, me avisa. Ok, entonces, permítame, voy a ocultar por acá. Entonces, si ustedes ven, aquí estoy, ¿verdad? Aquí tenemos el menú hamburguesa, permítame, aquí tenemos el menú hamburguesa, ¿verdad? Que son esas, allá en esquinita arriba, ¿verdad? ¿sí? Aquí tenemos las configuraciones, ¿verdad? La parte de método de pago, la de insignia verificada, favoritas, etcétera. Pero ahorita lo que vamos a hacer, ¿verdad? Este es mi perfil personal para dar la clase. Y acá, si ustedes miran, ¿verdad? El scroll, ¿verdad? ¿Sí? Le doy hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Le doy, por ejemplo, este es un compañero, ¿verdad? Una academia de música, eso se hace con aplicaciones, se puede hacer con inteligencia artificial, esas imágenes, ¿bien? Ese es un amigo que está ahí por el parque de Pucatlan, ¿verdad? Que tiene una academia de música, se los recomiendo, pero el punto es el siguiente, ¿sí? Vaya, entonces, yo ahorita voy a hacer una publicación con stickers, ¿sí? Les voy a enseñar quizás como lo básico, no quiero convencerlos de nada, sino que quiero que ustedes se den cuenta de la importancia de la comunicación y acá, ¿sí? Le doy aquí en el signo más, en la publicación, ¿sí? Y acá voy a elegir a este, a esta persona, ¿sí? ¿De qué película es? ¿Quién se recuerda? ¿Quiénes le gustan las películas? Ajá, les escucho, Daisy. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, ¿sí? Entonces, da, da risa, ¿sí? Porque está bailando, está haciendo popilocking, se le llama, o sea, juega con las manos, ¿verdad? Entonces, es parte de una expresión urbana, ¿sí? Entonces, él se está conectando con el público de esa expresión urbana, ¿verdad? Que es el hip hop, es la persona, vea, que hace la battle of the year y hacen todo ese rollo. Entonces, es más un público juvenil. Entonces, no crean que, como yo les decía, nada es equivocado, nada es al azar, ¿sí? Entonces, y ese es un sticker que hay programas para hacer stickers, ¿verdad? Pero ese me lo mandaron a mí, vea, porque un compañero estaba peleándose en un grupo de una comunidad de WhatsApp y se empezaron a reír con esto para bajar la tensión, ¿verdad? Para, ¿sí? Entonces, acá yo voy a agregar, me voy acá, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Tenemos un menú de navegación, ¿verdad? De cuatro botones semicirculares, semicirculares. Y aquí, en el tercer botón, es el de, donde dice stickers, ¿sí? Entonces, acá tenemos diferentes tipos de stickers, ¿sí? Tenemos cuestionarios, ¿verdad? Ese es para hacer una encuesta con inteligencia de mercado digital, segmentado a un público bien específico. Podemos poner música, podemos hacer, incluir un enlace, una cuenta regresiva, por ejemplo, ustedes dicen, en cinco días lanzamos la promoción, ¿verdad? Para el cabello. Y acá, decimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la parte de avatares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, vea, tenemos diferentes estrategias, pero la que nos interesa, es la que está ahí, ¿verdad? El GIF, la que dice GIF, es como la cajita, o el GIF, o el section, que es de color gris, ¿sí? Le damos un clic, y si ustedes visualizan, ¿verdad? Automáticamente, me está cargando un menú personalizado, ¿sí? Vamos a esperar un momento, porque ahorita el internet, como lo estoy compartiendo con el teléfono, se puede tardar un momento, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Lo que es el corazón, muchas personas dicen, te mando buenas vibras, ¿sí? Mucho paz y amor, ¿sí? Entonces, es una expresión de largos popular, que a veces se hace como interesante, ¿sí? Y hay de todo tipo de guiños, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ocupar la rana René, creo que así se llama, ¿sí? Si usted visualiza, mire, entonces, la rana René, creo que así se llama, ¿sí? Estoy muy seguro, ¿sí? Si ustedes miran, pues acá la puedo manipular, vea. Esto, como les digo, no es algo, pues, que, que es así, ¿verdad? Como complejo, pero, entonces, imágenes en movimiento, me dice, ¿y en mercadeo esto funciona? Recuerde que su marca, les digo, ¿qué tiene que ser? No solo tiene que estar vendiendo, no, la gente acuérdese que pasa estresada, que tiene que apagar la luz, que el agua, el teléfono, que no le alcanzan los frijoles, que los tomates, entonces, esto se ocupa para, para que la gente se distraiga un momento, y se desconecte de ese mundo, tan complejo, vean, en el que vivimos, de problemas, que situaciones complejas, entonces, la rana René, la vamos a poner acá, miren, y ahora, vamos a buscar otro sticker, que tenga otra, otra, otra afinidad, ¿sí? Y vamos a ver cuál colocamos, perdón, ¿sí? Vamos a ver, ok, vamos a colocar, este, good night, ¿sí? Entonces, para buenas noches, ¿sí? Entonces, si miren, yo puedo manipular este elemento, ¿sí? Y se recuerdan que les decía, la semiótica de los elementos, ¿sí? La semiótica de los elementos, pues, eso, pues, es parte de, de la parte de diseño, ¿verdad? Que incluso Da Vinci lo enseñaba, ¿verdad? ¿sí? Y la simetría, pues, otros lo conocen como armonía, equilibrio visual, entonces, recuerden que, yo lo que quiero, es que la gente, ¿sí? Desearle buenas noches, ¿sí? Si la, si el elemento de arquitectura, de la información, quiero que se sepa, good night, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar más grande esto, y voy a hacer más pequeño esto, ¿sí? Porque mi intención es, desea las buenas noches, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les digo, siempre comencemos con, tengamos un objetivo, ¿sí? Mi objetivo al hacer una publicación en la noche es, demostrar a la gente que estoy con el hombre, ¿sí? Aquí le pongo, good night, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, si, si, si le doy por acá, me voy nuevamente, y acá, recuerden que, no vamos a inventar la rueda, ¿sí? Vamos a hacer que la rueda, se mire mejor, y vamos a hacerlo más, más estratégico, ¿sí? vamos a ver si, vamos a ver si hay alguna canción de, de, para poner, ¿verdad? Que están en la lista de las más, de las más buscadas, pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar otra, por acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Es como un micro learning, ¿sí? Solo que es corta, entonces, ahora le doy compartir, ¿verdad? Ahorita no escuchan la música, quizás, porque estoy compartiendo, ¿verdad? ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Supuestamente seleccioné la música, ¿verdad? Será professional audio, ¿sí? Entonces, si nosotros visualizamos, ¿verdad? Por acá, entonces, vamos a ver, que, está cargando, ¿sí? Ahorita por el internet, ¿verdad? Es muy probable que, que se tarde un momento, ¿sí? Pero, recuerden que, esto de los stickers, ¿verdad? Es comunicación, a nivel consciente, a nivel subconsciente, y nosotros, ¿verdad? Va a depender, ¿sí? De nuestro objetivo, ¿sí? ¿No escuchan el sonido? No. ¿O la ola? No. Ok. No, no se escucha. Va, ok. Vale. Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Ya publicamos, ¿bien? Y acá, tenemos la parte de estadística, pero como ahorita nadie lo ha visto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, visualiza, ¿verdad? Good night. ¿Sí? Entonces, esto es algo sencillo, no le digo que solo esto existe, ¿verdad? Hay otros elementos, y ahora vamos a hacer otra pequeña simulación, de cómo se usan los stickers, los GIF, que es importante, ¿sí? Entonces, voy a elegir por acá, voy a elegir, por ejemplo, a este, a esta imagen, ¿sí? Entonces, recuerden que con los dedos, ¿verdad? Podemos manipularlo a la derecha, arriba, abajo, entonces, no es algo complicado, ¿sí? Recuerden que les decía que estas imágenes, estos diseños, los podemos complementar, los podemos hacer bien estratégicos, así, ¿verdad? Como sale por acá, los podemos hacer bien estratégicos, pero depende de lo que nosotros, o la imagen, o lo que queramos proyectar, ¿ok? Entonces, permítame, vale, entonces acá voy a agregar, por ejemplo, voy a hacer un sticker diferente, ¿sí? Me voy al segundo botón, ¿sí? Y acá le vamos a poner, ¿verdad? Pedido de comida, cuenta regresiva, ¿sí? Entonces, yo pongo acá, ¿verdad? Una cuenta regresiva, ¿sí? Definir la hora y fecha, ¿verdad? Vamos a poner, hoy es 17, ¿verdad? Vamos a poner para, aquí, ¿sí? Para octubre 18, ¿sí? Entonces dice, todo el día, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos aceptar ya este efecto, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame, no me lo aceptó, es como, estoy compartiendo, permítame. Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver este, si nos acepta este, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Vamos a poner, el nombre de usuario, ¿verdad? ¿sí? Vamos a poner, Juan, en tarstetch, ¿sí? Entonces, este es mi nombre de usuario, entonces, recuerden que esto, este es para que alguien me siga, ¿sí? Entonces, alguien que pueda darle, compartir, ¿verdad? ¿sí? Y aquí miren los colores, recuerden que hay una paleta de colores, ¿verdad? Por ejemplo, para lo que combina con azul, puede ser esto colorico, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? ¿sí? Y le voy dando un clic, ¿sí? Va cambiando, visualiza, y luego, ¿verdad? Como le digo, si yo quisiera agregarle un CTA, o un call to action, recuerden, ¿cómo? Tomamos decisiones, ¿cómo las personas van a tomar decisiones en ese pequeño laxo microlearning? Voy nuevamente, y acá le agrego la opción de enlace, ¿sí? Acá vamos a poner HTTP, el HTTPS, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que, la S, o el, es como un certificado de seguridad de información, ¿sí? Entonces, cuando ustedes compren un sitio web, o redireccionan a un tercero, ¿verdad? Siempre tiene que tener, tener el HTTP, S. Entonces, ¿por qué la S? Porque S es un, una recomendación de seguridad de información, ¿sí? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, www.ejemplo.com, ejemplo.com.sv, ¿sí? Entonces, ya con esto, permítame, vamos a ver, .sv, le doy en listos, y si ustedes visualizan, lo más importante, ¿verdad? No es mi, mi nombre de usuario, ¿sí? Entonces, acá la arquitectura de los elementos, ¿verdad? ¿sí? Entonces, acá, lo que yo quiero que mire la gente, es que, entre a este sitio, permítame. Sí, eso es lo más grande, es que está, ¿sí? Y aquí ordeno los elementos, y mire, la parte visual, entonces, yo quiero que miren, la página web, no quiero que tanto se centren en la, en la, en la figura retórica, que aquí, que tiene este personaje, ¿verdad? Que es un, un inversionista, real estate, ¿sí? Pero, permítame, estoy cuadrando, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo ahí, he ordenado la información, he hecho como tres cajitas, ¿verdad? Lo más importante, es que entren, que entren a la página web, ¿sí? Así como dice acá, lo más importante es eso, ¿sí? El CTA, o el Call to Action, es el llamado a la acción, usted quiere que la gente, entre, ¿sí? Y luego, le doy compartir, ¿verdad? ¿sí? Y acá, ¿sí? Esperamos un momento, ¿verdad? Que carga, ¿sí? Y visualizamos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá, ya se mandó, ¿vieron? Entonces, ya esto, pues, ya estamos ocupando una estrategia de psicología, una estrategia de marketing, una estrategia de negocios digitales, y es sencillo. Entonces, ya usted, con el tiempo y la práctica, va a poder mejorar, cambiar, actualizar, eh, estrenar nuevos estilos, nuevos diseños, y esto es creatividad, ¿sí? Entonces, por el momento, por acá, vamos a ir a la parte teórica, voy a eliminar la, la aplicación esta, y sí. Entonces, voy a dejar un momento de compartir, para pasar al siguiente paso, ¿sí? Ya que, es importante, no solo, manejar teorías, ¿sí? Sino que, cómo, nosotros, hacemos nuestras combinaciones, ¿ok? Me permite, Y me avisan, si visualizan pantalla, ¿ok? ¿Sí? Sí. Se visualiza, ok. Entonces, sí. Excelente, vale. Acá, como les digo, ¿verdad? O les menciono, pues, podemos hacer encuestas, incluso ahorita, pues, eh, ahí, el día de ayer, o antier, ¿verdad? Eh, no, la semana pasada, estuvimos viendo algo de eso, ¿verdad? De la estrategia, podemos pedir opiniones, recuerden que, nosotros nos conectamos, a nuestra comunidad digital, ¿sí? Nuestros clientes son, ahora, miembros de nuestra comunidad digital, ¿sí? Ahora, vale más una marca que tiene una comunidad, que una marca que solo vende, por ejemplo, en, en un mercado, y no es de, no es de faltar el respeto, de meritar, pues, o sea, el negocio tradicional del mercado, sino que, las marcas digitales, yo tengo un amigo de Manizales, que, él crea comunidades en todo el mundo, y está creando comunidades, ¿sí? Y entrevista a personajes, a, a fundadores de empresas digitales, y está, ese es su, 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 su propósito, crear marcas globales, y ahora, pues, ya no una empresa, una marca, ya no es local, ¿sí? Pero, como les digo, derribar, cambiar ese chic, actualizar esos paradigmas, esos conocimientos, no todos están abiertos a ese mercado global, ¿sí? Nosotros, como publicistas, ya no creamos una marca solo para El Salvador, sino que, hay una marca, que puede expandirse globalmente, ¿sí? Imagínense que cuando yo me limito, ¿sí? Yo puedo ocupar emoji, puedo ocupar, eh, la parte digital, la identidad, el brand book, las promociones, pero, esto va, en sintonía, en concordancia, con la visión del negocio, ¿sí? Si ustedes se conforman, con solo vender, un producto, enhorabuena, es respetable, pero, hay personas, que no se conforman con eso, ¿sí? Tienen que, cambiar, o dar un paso, o un salto cuántico, o, a un paso evolutivo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber, que, Instagram, es muy posible que evolucione, ¿sí? Por ejemplo, les adelanto, una nueva tendencia, que ya está en otros países, solo que no ha venido todavía al país, es los negocios digitales, que le pagan, a la comunidad, o le pagan a usted, por ser miembro de esa comunidad, se lo pagan con contratos inteligentes, o la tokenización, ¿sí? Eso, es un cambio de tecnología, de comprensión, de conocimientos, entonces, si nosotros, vamos creando, imagínense, hay unas marcas, que, usted compra, como el derecho, de tener ese concepto, ¿sí? El derecho de tener, la propiedad intelectual, los derechos patrimoniales, por ejemplo, de Mario Bros, por ejemplo, un diseño digital, entonces, hay personas, que por causa y efecto, o sea, van haciendo eso, un negocio, ¿sí? Y no les digo, que está bien o mal, está bien, es parte del negocio, pero, en la parte digital, la estrategia, si usted, hace las cosas, solo por hacer, usted tiene que tener, un propósito, más profundo, de que solo vender, ¿sí? Por ejemplo, he visto marcas, por ejemplo, en otros países, que dicen, mire, mi propósito es, educar, a la nueva generación, educar, a las personas, a los que hacen negocio, y que, se den cuenta, de que hay otro, o sea, hay otro, hay otro universo, ¿sí? Entonces, hay otro universo de oportunidades, mucha gente me dice, no, profe, es que el Salvador, no hay pisto, yo le digo, es que no hay clientes, yo le digo, no es que no hay gran cliente, vos estás, haciendo, o estás, en un nicho, muy pequeño, muy quemado, ¿sí? Entonces, eso es importante, dice Andrea Sofía Castro, Ibarra dice, o sea, que es como hacer un socio de la marca, más que un socio, usted tiene que tener una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, ahí me dice, profe, ¿y usted qué habla tanto de comunidades? ¿y usted qué ha hecho? Les digo, yo he creado, tengo una comunidad de, de, de mis amigos becarios, que han ido a Estados Unidos, que es pública, la pueden ver, Wildlife Network, así se llama, J-Line, Wildlife Network, estoy, he creado una comunidad de inteligencia artificial, he creado una comunidad, ahorita estoy, voy a crear una de, de, de la parte de soporte técnico en facturación electrónica, o sea, me relaciono con un montón de personas todos los días, no me, no es que me relacione, sino que ayudo, ¿sí? A generar valor, adelante compañera, activa el micrófono, con mucho gusto, dígame, ¿en qué le puedo servir? O sea, profe, de que es como, así como la, la estrategia que tiene Starbucks, que, bueno, yo no, yo no voy seguido a esa cosa, ¿verdad? Pero según lo que he conocido, y lo que he llegado a estudiar, cuando estaba en la universidad, es de que ellos dicen de que no venden café, sino que venden la experiencia, desde cómo el cliente puede personalizar la bebida, y que no solo está la bebida ya estática, sino que puede él agregar, o puede quitar lo que desee. Sí, vaya, más allá de, o sea, de formar una experiencia, es que usted sea un soporte, para, para su comunidad, dígame compañera, más o menos, ¿en qué área de negocio le gustaría incursionar, o trabaja, o está, en el emprendimiento, para darle un ejemplo? Fíjese que lo mío es de sublimación e ilustración. Ok, entonces, usted puede crear, una marca, por ejemplo, de, ¿cómo? O sea, para artistas, que hagan cosas relacionadas a su, a sus productos o servicios, ¿sí? Entonces, imagínense, si usted empodera, 20 artistas, y hace una campaña publicitaria, con diseños de ellos, y que sean salvadoreños, y lo hace en un museo de Nueva York, o sea, es de romper, como les digo, los paradigmas, incluso yo, yo trabajé con un compañero, que, que, que vendía, o vende todavía, eh, cosas de imágenes, y todo eso, de, de parte, como pinturas, les digo, es un negocio, es que para todo hay nicho, ¿sí compañero? Entonces, usted, eh, recuerde que no tiene que limitarse, ¿sí? A una área, ¿sí? Pero, puede hacer amigos, entonces, socios, entonces, en las comunidades digitales, usted se vuelve partner, se vuelve aliado estratégico de otra persona, entonces, usted se puede relacionar con otras personas, que hagan lo mismo que usted, o algo parecido, ¿sí? Por ejemplo, ¿yo con quién me relaciono? Si me preguntan, yo me relaciono con artistas, o sea, me gusta todo lo que tiene que ver con producción, música, eh, con productores, con producción cinematográfica, me relaciono con gente que, que le gusta leer libros, y aunque, a veces leo libros, no todos los días, pero, entonces, usted tiene que ir viendo con quién se puede asociar, que lo, le ayuden a, a motivarse, le ayuden a resolver sus problemas, entonces, imagínense, algo tan importante, así como dice el manual, porque si ustedes miran, ¿sí? no nos salimos del manual, ¿sí? Entonces, si usted quiere hacer una promoción, y no tiene un canal de distribución de su contenido, no tiene publicidad, o sea, no tiene para pagar la televisión, entonces, su comunidad, lo va, a respetar, le va a ayudar, cuando sean los momentos más difíciles, de su vida, personal, profesional, empresarial, empresarial, entonces, la comunidad se vuelve como una familia, ¿sí? les digo, a mí, yo soy bastante colaborativo, cuando alguien me dice, fíjate que estoy buscando empleo, entonces, una persona que es egoísta, va a decir, ah, yo no tengo tiempo, y elimina el mensaje, no, a mí me escriben personas de un montón de países del mundo, y me dicen, mira, ayúdame, yo lo que hago es solo replicarlo, ¿sí? le hago, o sea, mire, o sea, cuando estoy, o sea, estoy ahí con un tiempo libre, le doy retweet, lo comparto, entonces, imagínense, una sencilla razón, cómo generamos inspiración y creatividad, y a eso le agrego los guías, les digo, y de repente me escriben, profe, encontré trabajo, profe, gracias por la recomendación, entonces, eso se vuelve incluso, dice, download, era un chinito que les enseñé, ¿verdad? Era un, es un conferencista, ¿verdad? Es americano, ¿sí? Entonces, dice, para, o sea, antes de pedir algo a cambio, genera valor, entonces, ¿cómo vamos a generar valor? Entonces, toda la, la, la estrategia de sticker, emoji, gif, va a crear un, un sentido de pertenencia, porque usted está ayudando a una persona, usted está ayudando a su nicho, a su comunidad, a su público meta, a su target, a su segmento, y eso va a crear un escudo de oportunidades, les digo, una, una buena, una buena atracción de oportunidades, porque todo ese negocio se va a estar moviendo en comunidad, ¿sí? Entonces, les cuento una experiencia rapidito, a mí, una, unas señoras contadoras me decían, mire, y, usted puede dar un curso, de factura electrónica, claro que sí, yo se lo doy, porque, yo domino tecnología, y, y yo he estado, quizás unos tres años en un grupo, entonces, yo lo hago, sin esperar algo a cambio, ¿sí? Y como les digo, y eso también lo aplica a Startup, es la reciprocidad, causa y efecto, Dharma, se le conoce como muchas nombres en todo el mundo, ¿sí? Entonces, toda esta parte, la coherencia visual, la moderación, la cuenta regresiva, solo va a tener valor, si usted tiene una marca personal, una marca corporativa, tiene una identidad, si hay alguien que está detrás, respaldando todo esto, ¿sí? ¿Quién va a hacer la encuesta? ¿Quién se la va a contar? O sea, si usted hace una encuesta, y las personas no tienen confianza, en su marca digital, no haga colaborar, si usted quiere pedir opiniones, por ejemplo, yo les digo, ¿qué les pareció, este proceso? ¿Qué, qué opina de esto? ¿Sí? ¿Qué me recomienda? ¿Sí? Entonces, usted va a ir atrayendo su tribu, la gente que esté, esté con afinidad, a su concepto, a su conocimiento, a su experiencia, va a ir atrayendo, ¿sí? Yo soy de una idea, usted no tiene que salir a buscar las oportunidades, las oportunidades van a llegar, cuando usted, o sea, esté preparado, ¿sí? y solita seguir haciendo la recomendación, yo soy desideal, si lo que es para usted, no lo tiene que andar rogando, solito, bien, pero claro, tiene que poner de su parte, ¿sí? Estar haciendo publicidad, estar publicando, estar haciendo esto, siempre tiene que estar en movimiento, pero, atraer todo esto, o sea, para yo, por ejemplo, quiero hacer moderación, en las redes sociales, en la parte de las historias, ¿verdad? Tiene que haber una, un plan, o un proceso, ¿sí? Recuerden que marketing, Instagram story, sin proceso, es como, o sea, es bien yuca, complejo, ¿sí? No vamos a poder tener resultados, si usted hace las cosas a lo que salga, a lo loco, no. Entonces, yo me recuerdo una experiencia que hicimos, ¿verdad? con un grupo de música, urbana, música cumbia, música pop rock, y varios géneros musicales, es que todo se planifica, nada es al azar, le colocábamos un efecto visual, en un video, colocábamos una reverberancia, colocábamos una ecualización, todo estaba planificado, ¿sí? Entonces, ya nosotros, ¿verdad? Conocíamos más o menos el mercado, conocíamos qué es lo que fue, funcionaba, qué no funcionaba, qué palabras pegaba. Entonces, en la parte digital, es lo mismo, ¿sí? Es como si usted está tocando una melodía, ¿sí? Un violín, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber cómo se van a combinar esos fundamentos, cómo se va a hacer su estrategia, y si las personas captan lo que usted quiere, o sea, si captan el mensaje que usted, como lo planificó, eso se vuelve increíble, ¿sí? Se vuelve una marca súper poderosa, ¿sí? Una marca digital, ¿sí? Entonces, acá, eso es el punto, que para que los GIF tengan sentido, para que la parte de la estrategia visual, la parte de la identidad de la marca, tengan relevancia, nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer, Daisy? ¿Qué tenemos que hacer para que sea importante o respaldar nuestra estrategia digital en los emojis, en los stickers, en los GIF, en las historias de Instagram? Aprender a interactuar entre todos, a través de las historias, y dar confianza. Correcto. Si usted no genera confianza, o sea, todos tenemos que generar confianza, quieras o no, ¿sí? Entonces, confianza, vamos a ver qué dice, confianza digital, ¿sí? Aquí voy a colocar un promise, se lo voy a hacer aquí un poco más, más dinámico, ¿sí? Vamos a poner 30 estrategias, para generar, confianza, digital, en Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿sí? Ok, así hicimos un promise, vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Acá dice, vamos a ver, miren, recuerden que no van a inventar la rueda, tienen que hacer que la rueda, quiere mejor, ¿sí? Dice, para Instagram, crea contenido auténtico y genuino, interactúa y responde, interactúa y responde, testimonio de clientes, colaboración con influencers, esto le decía que son las alianzas estratégicas, ¿sí? Cómo nosotros nos apalancamos, o nos fusionamos con marcas, por ejemplo, usted se puede fusionar con una marca que venda algo parecido a usted, una marca que se complemente con su fortaleza, la transparencia, ¿sí? Si usted hace negocios digitales, recuerden que con la misma vara que está midiendo, lo van a medir, ¿sí? Si usted dice que sus productos son caros, son buenos, y no cumple esa promesa de marca, la gente lo va a medir con la misma vara, ¿sí? La publicación es consistente, o sea, no les digo que hagan una publicación todos los días, pero por lo menos tienen que tener una disciplina, ¿sí? ¿Ok? Las ofertas, esto va alineado con la estrategia digital de marketing, demostraciones en vivo, ¿sí? Si ustedes miran las clases que a mí me gustan dar, vea, me gusta no solo empacharlos, vea, miren qué bonito, es hacer negocios, no, yo quiero enseñarles la teoría, pero la práctica, ¿sí? La práctica a veces puede ser complementario a todo lo que hablamos, y en Facebook, ¿verdad? Página completa, reseñas, recomendaciones, preguntas y respuestas, contenido de calidad, anuncios, WhatsApp, respuesta rápido, entonces, otro punto importante, ganar, uno dice, tiene que ganarse el respeto, ¿sí? Entonces, más importante que ganárselo, ¿sí? Es dárselo, dicen otros, pero yo les digo que lo importante es, o sea, que el respeto, o sea, pedirlo, no, lo más importante es ganárselo, ¿sí? Una persona puede hablar con sus resultados, les digo, y no necesariamente tiene que decir, ah, yo soy el mejor, sino que sus resultados hablan por sí solos, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí tienen la herramienta, aquí tienen los mejores publicistas de marketing, tienen una gran base de datos, y muchas personas me dicen, no, profe, ¿y eso por qué lo utiliza? Es que, es que no puedo, o sea, no puedo cerrarme al mundo, el mundo ya cambió, ahorita incluso estamos en un cambio de época, una transición planetaria, una transición tecnológica, digital, y por eso, ustedes tienen que saber que lo digital, pues, está apropiándose de los negocios, la economía digital, se está haciendo un epicentro de comercio, incluso aquí en El Salvador, también van a haber más epicentro de comercio, no solo me refiero a tienditas, no, a negocios, a empresas que, que, que van a necesitar estos conocimientos, y ustedes pueden ser parte de esa oferta y demanda laboral, ¿ok? Bueno, ya casi vamos finalizando, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? María Recibel Hernández, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Ok, dígame, ¿qué conocimiento, qué recomendación, qué tácticas, o estrategias digitales, aprendió el día de ahora, ¿sí? Adelante, le escuchamos compañero. Buenas noches, pues aprendí de que tenemos que generar confianza con lo que nosotros vayamos a, digamos, según lo que nosotros tengamos, dependiendo del contenido, o lo que queramos nosotros vender, digamos, y no solo, digamos, nos enfoquemos en un producto, sino que busquemos otras estrategias, o otras cosas, ¿verdad? A modo de generar, este, confianza también, y darles, este, a conocer los productos al cliente, ¿verdad? O sea, lo que esté uno haciendo. También, de que tenemos que tener, ese, ese orden, digamos, en lo que nosotros estemos enfocados a, a compartir, digamos, en las historias, tener esa confianza de emociones también, confianza en, en lo que queremos emprender hacia los clientes. Ok, excelente, compañera, le agradezco. Compañera Daisy, ¿qué fue lo más relevante que considera que ya mañana, lo puede poner en práctica? En su idea de negocio, emprendimiento, o trabajo. Aprender a cómo proyectar la, cuando quiero hacer alguna encuesta, o cuando quiero, este, ¿cómo se llama? Ubicar, este, el enlace, para que se vaya, por ejemplo, a veces ponen el enlace del número del WhatsApp, entonces, usted ingresa ahí, y ya directamente se va a WhatsApp, y ahí le aparece, como la página, o donde puede escribirle, a veces le aparece también ya en el WhatsApp, este, el catálogo de lo que vende, la, la empresa, los emojis, y todo lo demás. Ok, ¿y qué emoji ya ha usado usted? Coméntenos, o GIF, ¿alguno que le guste? En el negocio. Sí, o, o con, como se comunica con su familia, con su amiga, con su tía, con su primo, no sé. Está el de, el corazón, la carita, sonrojos, que se sonroja, ese también, cuando uno quiere hacer ejercicio, y que pone ahí la, la imagen que está con las pesas, dependiendo de lo que uno quiera, este, proyectar ahí, y del momento también. Ok, excelente. Compañera Gloria Isabel, adelante, con mucho gusto, díganos, su pregunta. Una consulta, este, no me quedó claro, en sí, lo de los, cuando se fue a la, a la historia, este, lo de la cuenta regresiva, en sí, la cuenta regresiva es, para que, su historia, dure cierto tiempo, el tiempo que usted le ponga, o, o cómo. Ok, las historias, recuerde que duran un día, 24 horas. Ajá, 24 horas, correcto. la cuenta regresiva, por lo general, verdad, lo ocupa como, o sea, tiene que ser varias publicaciones, sí, pero, eso se ocupa cuando, usted quiere generar una expectativa, sí, por ejemplo, una publicación, por ejemplo, a las 7 de la mañana, usted puede poner cuenta regresiva, el día de mañana, entonces la gente va a estar pensando, que el día de mañana va a haber algo, pero si, si no es, o sea, si es más, más largo el tiempo, a partir de dos o tres días, entonces tiene que ser tres publicaciones, una cuenta regresiva de un día, la otra del siguiente, y sucesivamente, sí, entonces, ahorita no me funcionó, no sé, el teléfono, o sea, creo que por el internet, pero, es eso el enfoque, sí, cómo usted genera expectativa, dice, el día de mañana, vamos a hacer el lanzamiento, pendiente a la rifa del regalo, por ejemplo, sí, entonces, así sería compañera, no sé si me comprendió, ah, ok, sí, 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 lo entendí, o sea, de que tendría yo que, como que, llevar al cliente, como en un proceso de ir, como mostrarle, algo que va a suceder, o, o algo, o alguna, una, por ejemplo, alguna promoción que voy a, que voy a hacer, o algo así, sí, entonces, es como un gancho, un gancho, poco a poco al cliente, sí, por ejemplo, y a veces hago cuentas regresivas, por ejemplo, en tres días, lanzamos el curso, especializado en marketing, y, y las personas, se ponen, o sea, eso se genera como, una ansiedad en las personas, a ver qué va a publicar, va el profe, y a ver, qué va a salir ahora, el profe va, a ver qué curso se va a inventar, va TikTok 5.0, para, micronegocios digitales, verdad, en WhatsApp Business, por ejemplo, sí, entonces, eso es expectativa, y es parte, de marketing, y hacer negocios digitales, sí, entonces, más que todo, va enfocado, en ese sentido compañero, sí, ok, ok, hoy sí me quedó claro, muchas gracias, ok, bueno, entonces, hasta acá llegamos, dígame, sí, adelante, en esa cuenta regresiva, cuando uno inicia, un negocio, ahí es donde puede aplicar, lo que, como dice usted, cuando el día de la apertura, que dice, tal día, sí, esté pendiente, que vamos a, a dar, la, la apertura, el lanzamiento, es cierto, o la apertura, de X tienda, o cosas así, sí, entonces, recuerde que la apertura, verdad, eso, es una estrategia, sí, entonces, y la apertura, es un video, sí, un video que va a grabar, con su cámara, y ya está haciendo, o sea, ya cumplió lo que prometió, la apertura, era un video, donde salen ahí, celebrando, con, con, con algún gorrito, no sé, eso, o sea, es la expectativa, adelante compañero, Alex Ademir, ¿en qué le podemos decir? No, sólo a ver si, si me tomó, me puso, en la asistencia, ¿su nombre compañero? Alex Ademir Rodríguez Martínez, ahorita, sí, ya aquí está compañero, no se preocupe, ya lo tomé ahí, en la asistencia, ¿sí? Gracias, gracias, ok, bueno, finalizamos con esto la sesión, pues en nombre de inglés corporativo, les hacemos la cordial invitación, para que mañana, sigan asistiendo al curso, traten la manera de estar puntuales, porque igual, si no tenemos el cuarón necesario, pues se nos complica iniciar la clase, ¿sí? Así que, que tengan una excelente noche, y descanse, nos vemos, hasta mañana, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.